El maestro Carlos Alberto Sarazar Estrada, secretario de Economía y de Trabajo del Gobierno del Estado. Nos acompaña, en carácter de anfitrión de este evento, el doctor Guillermo Acero Bustamante, presidente de Cataluña. En representación de la licenciada Cartina de la Vida Rajal, secretaria de Turismo, se encuentra con nosotros la licenciada Guadalupe Rodríguez Micelli. También contamos con la grata presencia de la maestra Getsemaní Moreno Martínez, directora general del Instituto de la Juventud. También la maestra Yesenia Guadalupe Castaneda Fernández, de asistema Chiavanejo de Radio, Televisión y Ciencias. También la doctora Maritza Concepción Marantos Cepeda, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Nos pondrá con su presencia el doctor Luis Manuel García Moreno, el secretario de Protección Civil. Los invitados especiales se encuentran con nosotros en representación de la doctora Yasmin de León Zagal, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres y Gentes de Empresas. Se encuentra con nosotros la licenciada Andrea Esparza, de la economía y del trabajo del gobierno del Estado. Gracias. 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 muy importante, porque dentro de esta semana gastrónica hay que ver muchos actores, no para que todo lo funcione a la perfección, porque tengo mis compañeros del gabinete, que me acompañan, y tiene que ver con este impulso que hemos venido trabajando, porque puede ser una apuesta para seguir, digamos, la reactivación económica, y bueno, en este sentido nosotros hemos sido muy sensibles al que el sector nos ha venido demandando, y tengo que reconocer que también, gracias a ese compromiso del sector, hemos logrado que Chiapas, y eso lo saben ustedes, sea el estado que más semanas en verde ha estado, y eso nos ha permitido que conocemos una reactivación económica más puntual. Y esto no lo digo yo solamente, en la Secretaría de Economía de Trabajo, nos abajan las cifras, las estadísticas, que los somos muy dados a conocer, y si bien en realidad no nos favorecen, pero esto no ha sido de toda la vida, creo que es muy importante destacar que esas cifras nos respaldan y respaldan esta labor conjunta que está haciendo el gobierno, el estado, la iniciativa privada, y por supuesto que para nosotros es muy importante, más en marco de esta semana, semanal, anunciar algo que sin duda es muy importante. Y déjenme les comparto algunos datos de por qué estamos acá, en la industria restaurante, insisto, vamos allá esta semana, pero representa el 12% de de todos los negocios del país, más de casi 100 mil, aquí es 80 mil unidades económicas para ser exactos, que generan un poco más de 2 millones de empleos. Los restaurantes con servicios de preparación de autoquitos, su mayoría, y representan casi el 22%, y de ahí sigue el servicio de preparación de tacos, cortas, el 21%, mientras que la categoría de cafeterías, fuentes de soda, de heridas, de fresquerías y similares, regan el 12% en total. Entonces, en este contexto, el INEGE destacó también que la proporción de mujeres económicas respecto al total nacional también aumentó de 8% en el 2003, 2003 a 12% en el total. Eso que nos demuestra, pues que el incremento del número de restaurantes es más dinámico que el crecimiento de empresas en todo el mundo. Entonces, si bien ante el COVID hemos tenido retos importantes, la industria en general, toda la industria se ha afectado y aquellos que lograron hacer los ajustes a tiempo, los ajustes que permitieran poder acercar sus productos y servicios de manera más eficiente, lograron salir adelante y básicamente lograron aquellas empresas del sector que estuvieron dentro de estas plataformas, que ustedes ya conocen, que permiten acercar productos y servicios, y particularmente en el tema de los alimentos, bueno, las empresas, los restaurantes, toda la industria que tiene que ver con gastronomía nos salieron adelante de esta manera. Entonces, sin duda alguna, ese fue un gran reto que tuvo acá, que tuvieron al frente, le ha tocado un muy buen reto, porque su gestión ha sido prácticamente durante la pandemia, ¿no? Que todavía no hemos cantado victoria, estamos muy cerca, no obstante, insisto, ha sido muy importante lo que ha podido hacer aún con una pandemia encima. Entonces, destacamos esa capacidad de adaptación que ha tenido el sector en Chiapas, producto de ello, y tengo que decirlo, se reflejan en estas cifras que yo les decía al principio, y lo ha venido comentando el gobernador. El empleo del 2021, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, tuvo un récord en creación de empleos, más de 16 mil empleos, de enero a diciembre del 2021. Y ahí están las cifras, son información que publica el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el 2021, en el noviembre del 2021, llegamos a tener la cifra récord. La cifra récord de empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron 236 mil 364 empleos. Yo aquí quisiera destacar, porque a pesar de todo esto que le estamos diciendo, el gobierno del doctor Uribe, está en dos cadenas, en diciembre de 2019, recibimos como 219 mil empleos formales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, ahí se ve un incremento. Y de ahí el gobierno tenemos que precisamente seguir impulsando el sector datos, que seguramente los amigos de la prensa lo conocen. Recientemente, el 9 de año salió una nota que se publicó, que habla precisamente, titulaba Industria Fuera de Reino. Es decir, que en este escenario generalizado, de muy lenta recuperación, de 32 entidades federativas, 26, están con niveles por debajo de lo que se encontraban antes de la pandemia. y bueno, solo seis entidades han tenido un repunte en la actividad industrial. Chiapas es una de esas entidades. Entonces, son datos ahí que están. Entonces, esto, insisto, justamente, presidente de la delegación Chiapas, de la Cámara Nacional de la Industria Restaurante y Alimentos Complementarios. Gracias, maestro. Gracias a todos los amigos, porque prácticamente yo los considero así. Tanto el apoyo que me han otorgado ya dos años, está la frente de la Cámara, los amigos secretarios, sus secretarios, prácticamente buena parte de todas las secretarías, institutos y demás. Que no quisiera volver a comentar por efectos de tiempo, pero agradezco muchísimo siempre la vinculación en trabajar. Antes de decir algunas palabras, me gustaría que viéramos dos videos correspondientes a esta gran semana gastronómica con sabor a Chiapas. Gracias. Siempre mi agradecimiento que me acompañaron desde marzo de 2020, iniciando precisamente la pandemia, como bien lo comentaba nuestro secretario de Economía. Y es una buena historia que hemos tenido con ustedes, tanto periodistas, locutores, columnistas, etc. Hemos hecho esa alianza estratégica muy buena y siempre mi reconocimiento a ustedes. Gracias por venir. Gracias por lograr mentir a los amigos de presidios, invitados especiales, amigos, parte del comité directivo también que me acompaña, que siempre me han apoyado, como siempre, como dice ahí el video. El trabajo en equipo obviamente impacta más y sale menor costo. Eso lo sabemos todos. Y eso ha sido nuestra narrativa. La narrativa que hemos traído en estos dos años, precisamente, es de que también han comentado varias veces el modelo de innovación abierta participativa a nivel mundial, que se llama la cuadra del BNC, donde está el sector público, por supuesto, son los que dictan las políticas públicas para mejorar los indicadores. El sector privado, que es prácticamente quien va a generar esos empleos, porque es el principal indicador de todos los indicadores macroeconómicos, microeconómicos, etc., es el empleo. Todos tenemos que estar viviendo hacia el empleo. Si las personas tienen empleo, obviamente, hay menos inseguridad y hay más beneficios para todos. La economía, por supuesto, se desarrolla mucho mejor. Por eso es importante. Y este semáforo verde que afortunadamente fue el buen trabajo que ha tenido nuestro amigo secretario de Pepe Cruz, obviamente, haciendo equipo con nuestro gobernador del Estado. Nos ha ayudado siempre. Siempre voy a recordar cuando la época crítica del diciembre de 2020, estamos en noviembre de 2020, y se decidieron 30% más de quiebra de empresas en Chiapas. 30% de los 2.500 ya traíamos cerrados. Era un escenario muy crítico, pero afortunadamente por el semáforo verde no se dio ese 30% que adicional, que se iba a quebrar. Y obviamente empezó la gran recuperación económica del Estado. En síntomas de comiencias económicas prácticamente estamos igual, porque aparte de las recuperadas, se aperturaron varios corsales de los restaurantes. Se abrieron restaurantes nuevos aún en crisis que tuvimos, la crisis sanitaria y económica, que luego se convirtió y seguimos en la crisis emocional. Pero afortunadamente eso del semáforo verde nos permitió muchísimo tener esa recuperación. Y siempre trabajando de la mano con Carlos. Yo sé que nunca lo molesto, porque sí le hablo mucho, pero es una excelente persona, ¿no? Tenemos esa gran confianza con él y hemos trabajado conjuntamente. Por supuesto, con demás secretarios que nos han apoyado y que ahora nos acompañan en la mesa. La secretaria de Zayna tuvo algo, ya venía para acá, tuvo un pequeño imprevisto, y es otra de nuestras grandes aliadas dentro de este trabajo que estamos desarrollando. La principal línea estratégica, bueno, Chiapas cuenta con dos líneas estratégicas fuertes, que es el turismo y la agroindustria. Obviamente el turismo es el primer lugar mucho antes que la agroindustria. Y parte de este turismo, la industria gastronómica es un tanto por ciento que amarga este turismo. Por eso nosotros lo estamos empezando a llamar, bueno, a nivel de zona de turismo gastronómico. Chiapas tiene de las mejores gastronomías, están las principales cinco gastronomías a nivel nacional, y eso hay que impulsarlo fuertemente, ¿no? Hay muchos que vienen solo por los botaneros o algún restaurante, vienen de Chiapas. Entonces, eso vamos a seguir impulsándolo fuerte en esta gran semana gastronómica. ¿Por qué le cambiamos el nombre? El concepto de semana restaurantera, obviamente era un concepto que nació en Nueva York, y lo importaron algunos estados de la República. Pero bueno, siempre la gran estrategia siempre hay que tropicalizarlo. En nuestro caso, para Chiapas no aplicaba porque era un menú a tres tiempos y obviamente con un precio. Y aquí no queremos que todos involucren desde la unidad económica más sencilla que lo aperturó con un anaje, por decirlo así. Todos se sienten vinculados en esta gran semana de la gastronomía. Todos somos parte de esta gran fiesta que vamos a tener del 11 al 27 de julio, donde aparte de lo que había, lo que se había hecho, que eran nada más descuentos, que sí lo hicimos el año pasado, que ese es el concepto de la semana restaurantera. Pero eso no, esto va mucho más allá de la semana gastronomía. Queremos que todos Chiapas, independientemente de los municipios donde yo tengo representantes, que es Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Valenque, próximamente Villaflores, que ya íbamos, vamos a aperturar con un alado. En este sitio del municipio, por supuesto, Tuxla, porque es el que genera más riqueza en todo el estado, en las unidades económicas, que representa, como bien lo comentaba el maestro Carlos, aquí Chiapas representan 15% de unidades económicas, es la industria gastronómica, 15% de todas las unidades económicas, es muy fuerte. Y eso es lo que tenemos que hacer.